Tuvieron que pasar más de 13 meses para que el director de la Escuela Normal Rural de Luchinapa acude a la Procuraduría General de la República para rendir su declaración sobre los hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero. El director de la Escuela Rural también debe aclarar las acusaciones que lo señalan como colaborador del grupo delincuencial Los Rojos y de recibir 300 mil dólares por parte de este grupo. El director de la escuela acudió moto propio el día de ayer a la delegación de la Procuraduría General de la República para manifestar su interés en rendir una declaración. Esta declaración se llevará a cabo la próxima semana en las instalaciones de la Procuraduría General de la República aquí en la Ciudad de México. También recalcó que varios expertos no han confirmado su participación para el segundo peritaje que se llevará a cabo en el basurero de Cocula. Estas invitaciones que formuló la Procuraduría General de la República hemos venido recibiendo diversas aceptaciones, algunas personas han declinado y el interés una vez que tengamos todas las aceptaciones consiste en tener una reunión técnica con este grupo colegiado para definir cuáles son las características de las actividades que se solicitarán. Respecto a la insistencia en la entrevista al Batallón 27 del Ejército en Iguala, no se ve que haya en la segunda investigación. No hay ningún elemento que nos lleve a ese punto, estamos solamente en la cuestión de que tratándose de las declaraciones que sea necesario que alguna autoridad presente, el Ministerio Público en ejercicio de su autonomía podrá realizar los requerimientos que requiere. Finalmente aseguró que de septiembre de 2014 a la fecha se han descubierto más de un centenar de fuerzas clandestinas en las zonas de Iguala y Cocula.